Y en esta oportunidad acá en Centro Gran Carcha, nos encontramos a Guillermo, perdón Guillermo, el Pando Ramírez, que está de visita, nos comentaba. Pando, cuéntenos un poco de su visita acá a Alta Verapaz, específicamente a Carcha. Claro, aquí estoy con mi amigo acá de Carcha, con Giovanni Lucas, visitándolo y aprovechando con la familia para vacacionar un poco. ¿Ya conocía específicamente Carcha? ¿Es primera vez? ¿Cómo se siente estar acá en Tierra de Alta Verapaz? Bien, 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 contento, muy bonito. La verdad, a lo que conocí hace varios años que jugaba como municipal, venimos a jugar acá en Liga Nacional. Hasta ahora nuevamente pues vengo por acá y sí lo veo bastante cambiado, ha mejorado mucho y lo felicito por eso. ¿Qué es de la vida de Pando Ramírez? Cuéntale un poco a las personas. Ahora nada más jugamos, jugamos también un poco de fútbol, ya no mucho, pero sí un poco con leyendas de, leyendas de Guatemala, en Estados Unidos más que todo. Jugamos con leyendas de fútbol guatemalteco, hemos jugado varios partidos contra leyendas de Honduras, contra leyendas de México, leyendas locales. Y bueno, ahora en noviembre pues tenemos unos tres, cuatro partidos más en Estados Unidos para cerrar el año con los partidos de leyendas allá. El fútbol va evolucionando, las generaciones van cambiando. Contámosles un poco de su trayectoria, Pando, para que recuerden o para que conozcan también las nuevas generaciones. Sí, sí, tengo ya varios años que ya no juego, ya como 11, 11 años, 12 años más o menos ya no jugar, profesional. Sí, sí, tuve la oportunidad de jugar en diferentes equipos, en Jaguares de México, en Galaxy de Estados Unidos, en Grecia con Joanina, en Honduras con Maratón con Motagua, selección nacional y municipal acá en Guatemala. Y pues ahora ya fuera lo que es fútbol profesional, pero siempre haciendo un poco de deporte, como te lo vuelvo a repetir con leyendas. Bueno, gracias por su tiempo, Guillermo. Sabemos que está descansando, está en otro tiempo, pero siempre llama la atención su presencia. Sabemos de que dejó mucho en el fútbol nacional, entonces era necesario también conocer un poco de su persona. Claro, claro que sí. Ahí estamos a la orden siempre. Le mando un saludo a toda la gente de acá de Carcha. De esa manera, ahí estamos observando a Pando Ramírez en su visita a San Pedro Carcha en una etapa familiar y acá pasándola con amigos. Una transmisión en vivo de Samchun Informa, transmisiones a otro nivel.